bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo este vídeo porque los de star net han puesto en su discord un post diciendo que se requieren tres cositas muy sencillas y muy rápidas de hacer si no lo habéis hecho para mintear este nfc entonces vamos a esta página vale aquí es donde verificaremos pero primero venir a los domains vale an identity entonces aquí yo por ejemplo tengo varias probablemente tendréis una es ir a la que hayáis registrado como dominio en la que habéis pagado ese serio vale entonces tenéis que aseguraros que está en main domain vale si no aquí habrá una opción set as main domain vale que se apaga la transacción y verificar el twitter el disco entonces volvéis aquí y aquí le dais a verify que se que esté en main domain aquí en twitter y disco lo tenemos verificado aquí le seguís en él en el twitter y ya podéis claminar el nfc a los que tengan multi cuenta lo que podéis hacer es ir cambiando el disco de cuenta en cuenta pagaréis la transacción pero creo que se puede hacer yo por lo menos lo he hecho así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy ha sido muy rápido espero que os sirva que os gustó por favor es así darle al like y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo